Vamos a revisar otra información que está en desarrollo a esta hora de la mañana, comuna de Estaciones Central, calle Federico Escoto. Es en ese lugar donde un grupo de sujetos llegó hasta unos rujos que se encuentran en ese lugar, personas en situación de calle que habitualmente residen en el sector. Y es así como comienzan a robarles todo lo que tenían. Fíjense que uno de ellos, al parecer, según los indicios preliminares, podría haber puesto resistencia y es así como lo terminan apuñalando en reiteradas ocasiones. Luego arrancan del lugar y la víctima lamentablemente no logró ser auxiliada, no logró ser llevada hacia un recinto existencial por lo mismo que perdió la vida en el lugar. En este minuto, Carabineros, el OS9, conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, se está desplegando con el fin de poder ver mayores antecedentes al respecto. Y vamos a revisar otros homicidios. Lamentablemente que ocurrió durante las últimas horas y ahora nos trasladamos hacia la comuna de Maipú. Presten atención a estas imágenes porque todo indica que se podría tratar de un posible ajuste de cuentas. Esto tuvo lugar cuando quien terminó siendo asesinado había ido a pasear junto a su pareja, podría haber sido según los antecedentes preliminares. Pues bien, todo esto en la calle Las Rosas, con Isabel Riquelmesur, en la vía Las Rosas, cerca de las 10 y media de la noche. De un minuto a otro aparecen sujetos, los cuales le percutan disparos y luego arrancan del lugar. La mujer le presta los primeros auxilios, de hecho llama a Carabineros, se ha trasladado hacia un recinto asistencial donde perdió la vida. De todas maneras, en los C9 de Carabineros, en conjunto con el laboratorio de criminalística, estuvieron analizando que esto se podría tratar de un posible ajuste de cuentas. Se está viendo la vinculación con el mundo delictual por parte de la víctima de origen colombiano. Y vamos a revisar declaraciones. Al caballero lo estaban esperando. O sea, se veía en la cámara de seguridad que los autos que lo mataron, donde venían los hombres que lo mataron, llegaron antes de que él se estacionara aquí. Esperaron a que él se bajara con la pareja y los perros estacionaron. Estuvieron como un minuto adentro del auto, salieron, cruzaron y apenas cruzaron, aparecieron esos autos que estaban como rondando. Aparecieron dos tipos, se acercaron, forcejearon, se ve como un balazo y después se ve como lo tiran al suelo y lo rematan al suelo. La información que se mantiene al momento es que a través de una denuncia a nivel 133, personal de Carabineros concurre al lugar para verificar la existencia de un hombre adulto, el cual se encuentra atendido en la vía pública sin signos vitales, aparentemente por diferentes disparos en su cuerpo. Esto es material de la investigación, no se sabe la causa motivo y el fiscal ha decretado que el sitio de suceso lo trabaje personal de OS9 y la OCAR, los cuales van a realizar las diligencias correspondientes para aportar a la investigación. Gracias.